¡Hola chicos! Bienvenidos a una noche tan especial como es esta de Cadena 100, disfrutando otra vez de volver a veros en directo y a unos días de empezar una gira muy especial para vosotros. ¿Cómo estáis viviendo estas horas que quedan para esa gira por Estados Unidos? Bueno, yo creo que estamos muy emocionados, estamos también como terminando de calentar motores, tenemos un concierto en Argentina muy importante la próxima semana y un par en Ecuador también antes de irnos para Estados Unidos y ya a Estados Unidos yo creo que es un poco ir un poco a ver qué pasa, no tenemos muy claro cómo va a ser, pues es la primera vez que vamos a Estados Unidos, pero sabemos que vamos a tener una de esas giras como las de las películas, como en un bus y vamos a estar ahí todo el mes, entonces eso nos tiene súper emocionados. ¿Con qué nos vais a sorprender en esta nueva gira? ¿En esta nueva gira? Bueno, vámonos por favor. La verdad es que, a ver, venimos a España con un show muy distinto porque a raíz de que salió nuestro segundo disco, el show ha cambiado un montón, las canciones son completamente distintas, los arreglos de las canciones también son distintos y nada, muy emocionados, llegamos ahorita, de hecho, también a Madrid el 12 de mayo acabamos de estar en el WeSync y muy emocionados, seguro va a estar increíble y nada, también ojalá esperando que todas nos acompañen. Bueno, y habéis agotado siete noches seguidas en el Auditorio Nacional de México, ¿cómo se afronta esto? Bueno, no fueron seguidas, es importante, pero igual siete auditores es una locura y como que es algo que se sigue saliendo todavía a nuestra cabeza, todo lo que pasó en México como al ritmo al que afortunadamente funcionó nuestra música ya como que no nos lo esperábamos, pero yo siento que eso obviamente motive felicidad y mucho orgullo, pero como que al mismo tiempo a medida que van creciendo los conciertos, se van haciendo más grandes, también es como una responsabilidad muy importante tú seguir dando la talla para que la gente, esa gente que ya te vio, la gente que te quiere ver de nuevo, pero ya le han dicho que el concierto les gustó, como hay que saber cómo seguir igual proponiendo, igual manteniéndose fieles a lo que nosotros hacemos, entonces yo creo que mucha responsabilidad e igual mucha alegría entre todo. Si no, podéis cantar un poquito. ¿Cómo te atreves a volver, a darle vida a lo que estaba muerto? La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. Muchísimas gracias chicos.